La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Desarrollo Social invitan para que este 15 de septiembre se inscriban en la convocatoria Somos Capaces, un proyecto para personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras. De verdad, esperamos que adjunten esa información, esos proyectos de vida que tienen, esos emprendimientos para que sean beneficiados por este gran programa que se llama Somos Capaces. Tener en cuenta que el 26 de septiembre cerramos las convocatorias y el 30 de septiembre publicamos los beneficiarios del programa Somos Capaces. Desde hoy están abiertas las inscripciones para la convocatoria Somos Capaces, programa con el que la Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, busca apoyar con insumos y herramientas las unidades productivas de personas con discapacidad y o cuidadores. Con esta convocatoria se han beneficiado a más de 200 familias y se estima que en esta oportunidad se pretende impulsar y ayudar a las personas en condición de discapacidad que quieren y tienen la oportunidad de trabajar desde sus casas y también para los cuidadores que no pueden laborar porque tienen que disponer de todo el día para el cuidado de estas personas. El programa ofrece la oportunidad de emprender y de generar empleo. En esta edición se tiene proyectado destinar 800 millones para beneficiar 80 unidades productivas.